Es claro Bueno, ¿sabes quién le pega? A ver quién le pega Revimos la reiteración porque no habíamos visto qué es lo que había pasado Amigas, amigos Le va a pegar el número 21 de Rentista Fernández Fabricio Fernández Le va a pegar Fernández Gol 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 De Rentista Picó, 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 picó Picó el bicho colorado Pateó la pelota Fernández Era buena intención del arquero Pero la pelota se metió Se coló Y Fabricio Fernández Con el corazón al cielo Convierte el primer gol Rentista abre el score del penal Rentista es uno El equipo promesó cero Barca Caso del Paladino Bueno, el penal bien pateado fuerte En medio del arco Donde no se atajan los penales No esos penancitos contra las puntitas Donde se tiran los goleros La verdad que estuvo bien Y el golero de progreso se tiró con todo Pero no llegó Ahora sí se va a poner lindo el partido Ahora va a ser el partido que yo le decía El partido que soñamos todos Partidazo Los de afuera No son de palo Punto com Son la radio de lucha Revolución 989 Punto com Punto bar Avanza con la pelota Amigas y amigos El equipo gaucho No La verdad que el impacto El siguiente progreso No se esperaba este gol Es increíble el penal Que convierte Porque fue No fue un penal por una falta Sino que fue una mano Estoy de acuerdo contigo Que no fue intencionada la mano Fue involuntaria Pero extiende la mano Sobre el radio Como dice el reglamento Y bueno Y ahí tiene que cobrar El árbitro penal Nada que decirle Al señor Durayek Toca la pelota El equipo gaucho Se viene de atrás Viera Le pueden prender cartucho Abren por el sector derecho Le pega el arco Gol Gol Habían goles Gol De progreso Asconegui Asconegui El capitán Mira que lindo gol Que se mandó Asconegui Las pelotas se le dieron Bien servidas Por el sector derecho Picó Entre medio Los agueros Que no saben Quién marcar a quién Y Asconegui Vino de atrás Y mandó un derechazo Infernal Golazo del gaucho Golazo del gaucho El pantaloso Pase certero De caballero Y entró Solitas Asconegui Progreso empata Progreso 1 Redentistas 1 Dios Gustavo Yo le comentaba Que era un partido De muchos goles Que va a ser muchos goles Porque realmente Solo tienen los jugadores Aptos para estos partidos Buenos jugadores Buena jugada La lampa no justo De la derecha Le partió el arco El hombre El hombre del progreso Lo invito con toda su gente Y ahora es otro partido Vamos a ver Lo que pasa después de esto Los de afuera No son de palo Punto com Y la radio del hincha Somos Revolución Revolución 989 Punto com Punto bar García Le puede pegar Puede abrir Para que piques Corregi La pica en el medio La pelota viene Para que le pueden pegar Le pega el arco Rebota Otra vez rebota El nuevo Mirá Casi el segundo La damos de primera La primera pelota Que toca casi Es un gol Mamita Querida Andan encendido On fire Viene para bien La vida con la pelota Una linda Jugada por el centro derecho Progreso La terminaron Bien Pero damos Y el arquero Bernatere Que figura esta altura Del partido Sigue el partido Los dejan respirar Viene para caballero Cambia por el centro derecho Va a entrar Rasconegui Va a levantar centro Levantan centro Segundo palo La pelota le queda ¿Qué hay que decir? Está el gol ¡Gol! 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 ¡Gol del gaucho! ¡Gol del progreso! ¡Gol del progreso! ¡Moreira! 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 Del centro venía Estaba sobrito Moreira La empujó Le empalmó El cambio Que cambió el partido Recién ingresaba Creo que es la segunda Pelota que toca Y Moreira La manda Al fondo De la red Una linda Jugada del progreso Que era más Y con un hombre más Se hacía más fuerte Y se agigantaba El gaucho El gaucho sigue a la cima Da vuelta El partido Gana Progreso 2 Rentista 1 El gol Lo hizo Moreira Javier Correcto Es un buen resultado Realmente Es un resultado justo Porque la progreso Que buscaba más Aunque hipotecó Con suerte Lo que hablamos nosotros De la expulsión Del hombre De la rentista Sinceramente El equipo Gaucho Lo salió a buscar Por todos lados Estos cambios Que hicieron Estos cambios Frescos Le dieron resultados Para meter A la rentista Dentro del arco Acá que bien Que le pega Directamente Y como la cambia Al palo Al palo Donde no está El golero Al segundo palo Pero bueno Vamos a ver Que es lo que pasa Porque tenemos 68 minutos Recién Nos está faltando Un buen rato Y este partido Puede cortar Mucho hilo Porque realmente Falta Y el equipo De la rentista Sale Adelante Con todos Sus tanques Los de afuera No son de palo Punto com Y la radio Del hincha Somos Revolución Revolución 989 Punto com Punto com Levanta centro El equipo De rentista Cabezazo Y la pelota Fuera Ay que lindo centro El cabezazo Y se metía Este hombre Número 19 Recién ingresado El Porley Y Porley Por poquito Porley No la boca Amigas Amigos Se acaba De salvar Fue afuera Pero fue lindo La forma Como se tiró Como una especie De palomita Haciendo recordar A Gualdemar Victorino Tirándose Chiquito En el área A cabecear Recupera la pelota Gustavo El equipo El equipo De progreso Se viene el ataque Espera un poquito Se viene el ataque Mira la pelota Levanta centro Viene para Damos Puede estar Se viene el tercero Gol 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 De progreso Amigas Amigos Un escribaz Tuya Amiga Tomá Tocaba Para acá Vamos allá Lo hace uno Lo hace otro Y entró Cabeceando De atrás Franco López Amigas Amigos Y la mandó A guardar El goleador González Perdón González El número 9 González Que era uno De los cambios La manda a guardar Amigas Amigos Este pibe González Que es buenísimo Uno de los que había ingresado Recién en el partido Se metió atrás El arquero Bernaté La dejó solita A mano cambiada La quiso sacar Picaba Se metía Y entró González González Rápido 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 González Para hacer el gol de cabeza Y liquidar el partido Javier Justamente te quería decir eso Que este partido Todavía le falta un golcito más Pero bueno Está Pero te diste cuenta Que es lo que es el fútbol ¿No? Es increíble Ojo que todavía no terminó Puede haber algún gol más todavía Pero Fue un partido Muy lindo Vertiginoso Realmente Quien lo está ganando Bien progreso Por 3 a 1 Justo Y realmente No podemos echarle la culpa Ni al juez Ni a nadie Es un resultado Totalmente justo Y la gente Del gaucho Del pantanoso Dice Yo Yo tengo Del gaucho power Los de afuera No son de palo Punto com La radio del hincha Somos Revolución Revolución 989 Punto com Punto bar No son de palo Gracias.